Disímiles propuestas estéticas se integran a la exposición HB en la que participan 38 destacados artistas contemporáneos cubanos. La plataforma discursiva se mueve entre la pintura, la fotografía, la instalación y el videoarte en los que prevalecen cánones estéticos renovados. Esta es la segunda versión, como tú decías, HB2, porque la primera fue en la pasada bienal y nos hemos enfocado esta vez en que sea una exposición todavía más joven, o sea que no trate de hacer un abanico tan amplio que es difícil de realizar, aunque la otra vez nos decían que era una exposición también muy interesante, pero en este caso son artistas sobre todo de los 90 hacia acá. En la Expo HB que tiene como sede Pavespo se aprecia lo múltiple y lo heterogéneo, obras que recrean una arista de la realidad nacional y otras que buscan la inserción de lo foráneo. Es una propuesta donde yo trabajo la escultura, el metal, la pintura, donde reúno ya diferentes elementos, la obra va creciendo en dimensión, y bueno, son elementos que yo recupero, algunos elementos que voy recuperando del arte primitivo haitiano. En la muestra HB predomina el gran formato, con obras que van desde la figuración hasta lo abstracto. Muchos de los artistas que aquí exponen participan también en otras colaterales de la oncena Bienal de La Habana. Voy a estar en un proyecto el sábado en el Parque Leno, empiezo a las 9, va a ser una cosa ahí, una locura, porque son muchos amigos, un proyecto inclusivo, gente de teatro, de música, raupada, los muchachones nuevos, nos vamos a estar haciendo una cosa muy activa, muy arriba. ¿En el lugar también van a pintar, van a actuar? Sí, sí, se va a emplazar una obra ahí, una obra plástica, pero bueno, la obra de autor ahí queda un poco releada, porque es el público en sí quien va a interactuar con la obra, esa es la idea, que la gente sea participativa. En esta segunda edición de HB participan Galería Habana, Génesis y el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Virgilio Diago y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.